Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas La depreciación del peso y el alza sostenida en el costo de la gasolina en Estados Unidos, de donde se importa la mitad del consumo nacional del combustible, provocará un incremento de precio en México en 2017 de aproximadamente 25 a 30% después del gasolinazo del presente año y hasta el momento ha subido más del 17%. Los precios de gasolina y diésel disminuyen un centavo el pasado fin de semana, es así que el precio máximo de la gasolina Magna fijó su precio en 16.51, la Premium en 18.34 pesos y el diésel en 17.58 pesos. En la Ciudad de México el precio mínimo se mantendrá en la delegación Azcapotzalco 16.17 pesos por litro para la Magna, 18.07 para la Premium y 16.91 pesos por litro para el diésel, mientras que los precios más altos, con una diferencia de 6 centavos, se registrarán en la delegación Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Benito Juárez, Coajimal, Pálvaro Obregón, Talpan y Tláhuac. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.